Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas, expuso que los principales ilícitos de contrabando consisten en la introducción de armas, drogas, animales y mercancías no declaradas que no generan un impuesto, lo cual puede llegar en contenedores. El tráfico está concentrado básicamente en los seis, siete aduanas más grandes del país, que es Nueva Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, el aeropuerto de la Ciudad de México, Manzanillo, Tuxpan, Lázaro Cárdenas, que son las que constituyen el grueso de la actividad comercial del país. Por eso, en esos lugares es donde la estrategia tendrá que focalizarse de manera mucho más eficiente. Otros de los mayores problemas actualmente en aduanas estriben que los importadores no reportan el volumen correcto o subvalúan los precios de las mercancías. Vamos a ir demostrando que puede ir incrementándose los ingresos si cumplimos con honestidad, teniendo funcionarios probos en las aduanas. Es que las aduanas, insisto, se han convertido en un espacio donde no necesariamente el Estado mexicano controla, donde hay muchas manos y donde el Estado mexicano ha perdido una oportunidad de tener conceptualmente lo que llamamos soberanía, ejercer la soberanía nacional. Entonces, sí, 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 constituyen un problema, pero sin duda también hay buenos funcionarios, también hay buenas prácticas en las aduanas y que no las queremos desperdiciar en el camino. No todo está podrido en las aduanas. Dijo que una encomienda presidencial es coordinarse con todas las instituciones del Estado, Ejército, Marina, Comunicaciones y Transportes, Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para atacar en conjunto el problema y que les permite, en caso de encontrar ilícitos, judicializar los temas. No perdiendo de vista que los dos objetivos fundamentales de las aduanas es el ingreso de recursos fiscales a través del comercio y dos, garantizar también la parte que tiene que ver con la seguridad, con que no ingresen mercancías ilícitas al mercado nacional. De manera mayoritaria, drogas y de manera mayoritaria, armas. ¡Gracias!